El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha recibido esta tarde en su despacho del Palacio Autonómico al jugador del Real Valladolid, el Ceutí Anuar Tuami, en un acto donde también ha estado presente el consejero de deportes, Emilio Carreira. El presidente ha felicitado al jugador por su ascenso a primera división con el conjunto pucelano y le ha indicado que es todo un referente para los niños de nuestra ciudad que sueñan con triunfar en este mundo del fútbol. Anuar Tuami se ha mostrado satisfecho por esta recepción, asegurando que es un honor que el presidente de la ciudad se haya acordado de él. La verdad que es todo un detalle por el presidente, por el ministro, recibirme aquí en el ayuntamiento que reconozcan tu trabajo, pues a uno le llena de orgullo y motivación y para mí es todo un honor ser recibido aquí en el ayuntamiento de nuestra ciudad. El joven jugador Ceutí se mostraba satisfecho y muy contento con la temporada realizada con el Real Valladolid, culminada con el ascenso a primera división. Sí, una temporada muy bonita en la que hemos conseguido el sueño de ascender a la primera división a máxima categoría, lo que fui buscando desde que llegué a Valladolid con 13 años y al final pues se hizo realidad. Anuar ha terminado comentando que confía en realizar una buena temporada en primera división, esperando que se culmine con la permanencia. Bueno, pues lo único que espero es hacer un buen inicio de liga en la que el equipo se acomode a la categoría y lo que más deseo es que mantengamos la categoría y que consigamos grandes triunfos este año.